A entregar mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu, sabrás a lo que vengo Entregar mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo No más vengo, no más vengo, no más vengo